¿A qué vamos, señor productor? Ah, lo que yo quiera. Pues fíjate que el fin de semana pasado, acuérdense que fuimos con las chicas acá de Paul Dance que estuvieron colgándose todos los postres por la ciudad, pero una de ellas, Diana, me estuvo ahí picoteando y apostando de que si yo hacía lo mismo que ella me iba a dar dos mil pesos. ¿Qué te parece si vemos el reportajito? Con eso compraste calcetines, felicidades. Chéquense, chéquense esto. del Día Mundial del Paul Dance Nacional o Internacional. A ver, Diana, querida Diana, dos mil pesos. Sí, pero primero unos para calentar. Ah, bueno, unos para calentar. Mira nomás que chamaco, ya le debes, ¿eh? A ver, venga, Diana. Sin pies. Venga. Sin pies, ¿ok? A ver, ven. El truco es la, ¿qué? La brea. El truco es la brea. ¿Tú cómo te llamas? Salvador. A ver, mi querido Salvador, trépate. A ver si muy, a ver si muy machín y toda la cosa. Lo que pasa es que sí es cierto, es que, o sea, vamos, traen una. Si va a poder este méndigo Salvador. Ahí está, échale. Es el fotógrafo oficial. Espérame, fotógrafo oficial, espérame. ¿Traes brea? No. No trae. Ah, bueno. Bueno, este primero muy madera. Espérate, quédate así, quédate así. Quédate así. Segundo. ¿Otro? Ok. Yo también me llamo Salvador, mi querido tocayo. Ahí. ¿Fácil? Esta más fácil. Fíjate. A ver, la maestra. La maestra, la maestra. Venga, venga. Alumno, ándele. Ese, ese existe, no era el mismo, pero existe. Uno que no, uno que no duela. A ver, tú ya viste. Pero tú mueres. Es que es de lado. Tercero, el de dos mil. Venga, tocayo, si lo sacamos, vamos muy técnico. No, es que otra vez, a ver. El primero es así. A ver, vete, tocayo, vamos a hacer. A ver. Manita, piernita. A ver, tocayo, vamos a voltear. Ay, no, 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 no ¡Bravo! Estuvo bastante intenso A ver mi querido Tocayo, yo creo que nos merecemos 500 pesos, ¿no? De menos, 500 pesos No, no, por la clase Eres muy buena clase Eres de muy buena clase No, es cierto, muchas gracias Entonces es Paul Dancer Ahorita vienen las chavas de... Paul Dancer School Y aquí se van a enfrentar ustedes Y pues aquí los vamos a estar esperando Y déjame ir a descansar, corte Gracias No, de nada ¡Gasto, Cayo! ¡Bravo! Entonces perdiste 2,000 pesos Oye, fíjate que... No, no ¿Tú crees que el dinero está para perderse así? Diana me dijo, chavo, si tú lo haces, 2,000 pesos te doy No hiciste ni uno bien Y el baquetón que está ahí tomando fotos le dije Ayúdame El otro que usted vio que el chavo le llama a Tocayo es Escarola Porque usted no lo conocía Y vámonos un corte, vámonos un corte No, está difícil, eh Pero es que de verdad, o sea, hay palos ahí Y luego las mujeres se cuelan, ¿no? Como, a ver, no está acostumbrado a eso No, a ver...